está de mírame y no me toques familia el dicho cómo están les presento a mis víctimas del día de hoy esto no lo ven todos los días y pues obviamente esto va por todos los regaños y yo no quiero yo les voy a hacer preguntas también vamos bajando No, ya no puedo No puedes No he pesado Yo confío La primera pregunta será Mencionen cada uno Tiene que mencionar Un nombre con la letra C Carlos Cintia Carla Carlota Sí, todos Carlos No primos de los Carlos Mencionen un país donde la bandera tenga el color azul Argentina Finlandia Una más difícil Mencionen Tres razas de perros con S Schnauzer Se perdió Repetición, a ver, venga Schnauzer, faltan dos Shih Tzu Shih Tzu y... ¡Scribido! Esto no es una raza, familia Jack Russell Rosel 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 con S Ah, dijiste con S Que tuvieran S O San Bernardo Son Bernardo ya, ya estamos bien y vamos a hacer la última esta va al 10 directo al 10 si la fallamos la pregunta familia esto es una locura la última pregunta es de que color son los tenis de todos el día de hoy la no se quejó a ver yo quiero grabar a su director vamos a hacer las preguntas la pregunta es cuál es la capital de australia no 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 es sydney perdón no tampoco no es camberra si no es melbourne mira si no es melbourne está para acá te lo juro vamos a sanguí australia si se siente pero pero no aguante se aguantó camberra es camberra es camberra ser parte de esto por ser mi picnic a la de hoy ah si tuve el reloj con razón no le dolió ahí está la trampa para mi reloj chicos los queremos mucho besote sigan viendo como electrocutamos a nuestros actores y ahora que es todos súper bien quiero y lo mujeres oya Gracias por ver el video.